Noticias de todos los días. Juan Pablo, salgamos de una vez de la vía al llano. Pues Julio, salgamos o adentrémonos más bien en un informe de asistencia técnica realizada realizado por la Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres en la Gobernación de Cundinamarca y que tiene fecha del 30 de mayo del año 2018, es decir, del año anterior. Señor, este informe firmado por el geólogo Álvaro Mora Galvis señala que luego de la visita técnica se pudo apreciar lo siguiente, y leo el informe. Es claro, en el tema de la inestabilidad general, que la inestabilidad general inició con las excavaciones del túnel en el sector al interior de la montaña donde se encuentra Pollo Olímpico antes de tales obras, no se tiene registro de inestabilidad mayor en el terreno. La empresa Pollo Olímpico lleva 10 años en el sitio. Le estoy hablando de la abscisa del kilómetro 58, Julio, donde se vino abajo la montaña, donde quedó bloqueada la carretera en la vía al llano. Pero continúa el informe técnico señalando lo siguiente. Según el recorrido que se realizó por las instalaciones de los galpones de Pollo Olímpico, a quien recordemos se le está echando parte de la culpa de que la montaña se esté viniendo abajo, puntualiza el informe, no se encuentran en dicha área elementos que comprometan a la empresa avícola con la inestabilidad en las partes media y baja de la ladera anexa a la vía al llano. Al interior de esta montaña se adelantó la excavación de uno de los túneles viales en una zona donde antes no se había tenido registro alguno de inestabilidad. Se debe resaltar que litológicamente la calidad de los materiales superficiales de la montaña es bastante pobre, susceptible a la inestabilidad geotécnica en condiciones naturales. Esta inestabilidad se vio probablemente acelerada por las excavaciones subterráneas mediante el uso de explosivos. Estos materiales superficiales son muy susceptibles a cortes antitécnicos y también a vibraciones por explosiones cercanas como las que se presentaron durante la excavación del túnel. Informa en este documento que, le insisto, Julio, es oficial de la gobernación de Cundinamarca, lo siguiente. Debido al espesor de los depósitos en la ladera, es evidente que no se trata de un fenómeno de inestabilidad por invierno o por manejo de aguas desde la vícola en la parte alta, sino de un fenómeno naciente, probablemente, en las vibraciones producidas por las explosiones al interior de la montaña durante la excavación del túnel. Palabras más, palabras menos, Julio. Lo que señala este informe es que la responsabilidad de lo que estamos viendo hoy en la vía al llano estaría recayendo directamente sobre los hombros de la firma contratista, Cobiandes, que no garantizó la consolidación del talud al momento de realizar las excavaciones para el túnel que pasa por dentro de la montaña que hoy se está viniendo abajo. Pero, Juan Pablo, escúseme. La concesionaria ha dicho reiteradamente que el inadecuado manejo de las aguas y de las deposiciones de los pollos en unos galpones en lo alto de la montaña habría generado un problema de erosión. ¿Eso se evidencia en ese informe o no? Pues, Julio, pues, Yamit, le soluciono su inquietud de una mejor manera. Saludemos al geólogo contratista Álvaro Mora Galvis, que está con nosotros y es el autor de este informe de asistencia técnica. Geólogo, gracias por atender esta llamada de la W. Muy buenos días. Buenos días, señores. ¿Cómo están? Muy bien, le traslado de entrada la pregunta que me acaba de hacer Yamit. En este informe de asistencia técnica, en esta visita, recorrido que usted realizó en la zona de la montaña de la abscisa del kilómetro 58, ¿se encontró que hay algún impacto sobre la estabilidad de la montaña por cuenta del manejo de aguas y de los desechos de los galpones de pollos que están ubicados en la zona de la meseta? ¿O lo que usted descubre, o lo que usted, por lo menos, evidencia, es que la tierra que se está viniendo abajo de la montaña se da, es por otros motivos? Bueno, durante el recorrido que se realizó en la fecha que usted mencionó, dentro de los galpones de pollo olímpico en la parte alta del kilómetro 58, lo que pudimos constatar ampliamente son unos galpones bastante grandes. Hay una cantidad de pollos con...